Javier Seriani ahora trae pleito con Sergio Mayer. Hace un tiempo estuvo provocando a Daniel Bistoño, hasta que lo consiguió en un evento que coincidieron en Estados Unidos. Ahora hace lo mismo con Sergio Mayer. Yo no estoy a favor de Sergio Mayer, pero tenemos que reconocer que violencia genera violencia. Y esta vez Javier Seriani hizo todo lo que estuvo a su alcance para provocar la situación. Javier Seriani se ha caracterizado por ser un periodista que le gusta tirarle a todos. Pero si alguien se defiende o le contesta algo, él se pone como víctima. Juzguen ustedes mismos y déjenme en los comentarios qué opinan de esta situación. Javier versus Sergio Mayer. Adiós.